En conferencia de prensa, dirigentes del movimiento antorchista en Chimalhuacán, Telesforo García Carreón en compañía de Isabel Espinosa, denunciaron una campaña de agresiones por parte de un grupo delincuencial que desde hace semanas ha realizado actos de intimidación, incluso con armas largas. Sin embargo, advirtieron que quienes estarían detrás de estas acciones es el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Xochitl Flores. Eso de la familia michoacana pues no es cierto. Nosotros no tenemos nada que ver con los señores. Cada quien hace sus cosas. Efectivamente creo que es una manera de disfrazar los ataques que provienen del partido de Morena. Los mototaxistas afiliados a esta organización han recibido amenazas del supuesto grupo delictivo para pagar derecho de piso y, sobre todo, quitar las lonas del movimiento antorchista. Se han recrudecido, han aumentado las agresiones. Son dos heridos de bala, varios mototaxis robados, ¿verdad? Y la orden, así le diré, de que bajen sus lonas de antorcha. De acuerdo con el dirigente del movimiento en Chimalhuacán, estas acciones se suman al incremento de la inseguridad que vive el municipio, cuya policía pareciera proteger a la delincuencia en lugar de brindar seguridad a los chimalhuaquenses, por lo que anunciaron que realizarán movilizaciones para denunciar el hostigamiento del cual son objeto y esperan que la fiscalía indague en las denuncias que se han presentado. Bueno, sí, la próxima semana nosotros tenemos una movilización aquí en Chimalhuacán de más de 20 mil asistentes. Sí, así es. Se ha deteriorado mucho en todo el país. Y pues lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a eso, considerar como si eso fuera lo normal. Yo creo que no, yo creo que los mexicanos, todos los mexicanos, sin distingo de ningún tipo, tenemos el derecho a vivir en paz. Reportó Eduardo Becerril. ¡Gracias!